hola gente de youtube como están espero que bien la espera ha terminado y ya es hora de leer las preguntas que me hicieron comencemos francisco ramírez pregunta si revivieron un juego cancelado de metroid que era para ds crees que revivan el juego perdido de celda la creación de la espada maestra y el origen de shake y como te imaginas que sería su jugabilidad estilo god of war shalom of the colossus o dark souls no lo creo porque en skyward the sword ya nos mostraron la creación de la espada maestra además de que el juego a pesar de ser un spin-off sería más oscuro y maduro que mejoras más que twilight princess por lo que dudo mucho que nintendo quiera hacer un juego así de oscuro en cuanto a la jugabilidad no sé si sería como los juegos mencionados debido a que no los he jugado santiago domingo álvarez otero pregunta cuáles son tus juegos favoritos de la nintendo ds new super mario bros celda phantom hurglas y spirit tracks metroid prime hunters kirby skerke squad y super star ultra mario y luigi partners in timey bow series y the story mario kart ds mario party ds plantas contra zombies y otros juegos asesino xd pregunta te gustan los juegos clásicos de sonic no he jugado muchos juegos clásicos de sonic pero los que he jugado son muy buenos alguna vez jugaste a la super nintendo no en la consola real pero si en emulador tienes un juego favorito de nintendo ds de todos los que me gustan creo que mi favorito sería new super mario bros alguna vez jugaste super mario maker 2 no sólo el primero en su versión de 3ds que tal bien y tú r master pregunta desde cuándo conoces celda men desde que tengo memoria kirbo games pregunta te hubiera gustado un celda 3d exclusivo de 3ds con el estilo de ocarina o temi mejora mac claro que me hubiera gustado lastima que sólo tuvimos celdas 2d ya que la 3ds pudo darnos buenos juegos originales de celda en 3d consola favorita la willy peor juego de celda el que considero el peor es triforce héroes ya que la historia del juego es algo ridícula además de que el juego no se disfruta muy bien jugando en solitario ya que el juego se enfocó demasiado en el multijugador y no es como en forward sword adventure es donde al jugar sólo se tiene una mejor experiencia harás análisis a juegos puede ser ya que desde que inicie el canal tenía planeado hacer análisis aunque de momento no me siento listo para analizar juegos arturo pregunta desde cuando conoces los videojuegos desde que tengo memoria te ha llegado a interesar alguna otra cosa aparte de los videojuegos creo que las animaciones cuántas sagas de videojuegos has llegado a conocer o ver conozco varias sagas de videojuegos las más importantes serían kirby plantas contra zombies super smash bros banjo kazoo y angry bears bomber man entre otras alejandro díaz pregunta tienes xbox no tengo aunque quisiera un xbox 360 alex jam pregunta juego de celda favorito y que otras sagas o sagas de videojuegos te gustan mi celda favorito es de winwalker y otras franquicias que me gustan aparte de celda son metroid mario kirby plantas contra zombies super smash bros banjo kazoo y tonkei con y angry bears jay kogamen y te pregunta porque subes videos a youtube simplemente por entretenimiento y para que otras personas se entretengan viendo mis videos cuál es tu comida favorita la pizza cuántas consolas tienes una wii un ni un nintendo 3ds xl un mes mini y un nintendo switch me saludas saludos cambioer pregunta juego favoritos de mario ni un super mario bros wii super mario galaxy mario kart wii super mario world mario y luigi superstar saga super mario bros 3 super mario 64 entre varios juegos más daniel spider 2021 pregunta cuál es tu franquicia favorita de legendos celda el pana ángel pregunta quieres ser mi amigo no cuántos años tienes acabo de cumplir 16 años jajajajaja me estoy haciendo viejo xd que comida te gusta la comida rápida perro gato gato qué consola te gusta más la wii esta hermosa consola fue mi infancia tiene juegos muy buenos además de poder jugar a otras consolas como la gamecube o nintendo 64 qué juego de celda te gusta más de winwalker acá no hay nada afuera pregunta harás un mod para fns no he jugado free die night fucking por lo que no creo hacerle un mod juegas spot one no porque no la tengo qué consola de nintendo jugaste primero si la memoria no me falla es la gamecube me saludas xd saludos samuel mendoza pregunta que te hizo querer crear contenido en youtube los vídeos loquendo que hablaban de los videojuegos como curiosidades misterios teorías etc además de que en la actualidad ya casi no hay usuarios que usen el programa usando su voz real el nuis felipe pregunta cuál celda prefieres más el mejor a mac ocarina of time de esos dos juegasos el que prefiero más es ocarina of time christowars 360 pregunta dejarías youtube cuando me aburra de hacer vídeos pero eso será en muchísimo tiempo me saludas saludos christowars 360 joses pregunta cuáles han sido tus experiencias con phantom hourglass muy buenas me divertí bastante aunque hay algunas cosas que siento que pudieron ser mejor como el templo del rey del mar la dificultad que es algo fácil y que algunos soundtracks son repetitivos francisco nicolas villarroel pregunta cuál es tu personaje favorito de super smash bros brawl toon link o mario sergio jo pregunta mejor galaxia o tu favorita de super mario galaxy 1 y super mario galaxy 2 solo diré del primero porque el segundo no lo he jugado la mejor galaxia para mí pues como el juego tiene muchas galaxias buenas mis favoritas son ovo estrella, reino de abejas, playa verde, fantasmagórica, volcán gélido, caja de juguetes, entre otras peor galaxia en cuanto la peor es la del reto de la burbuja pues es un nivel muy complicado y tedioso me ha pasado que a punto de conseguir la última pieza de la estrella me rompen la burbuja y tenga que hacer todo otra vez galaxia más fácil la galaxia más fácil es la de paneles alternos solo pisas los paneles que son pocos y ya completas la galaxia galaxia más difícil la más difícil como ya dije es la del reto de la burbuja Nes pregunta que te motivo a ser youtuber? los videos loquendo de videojuegos del 2011 al 2017 y algunos usuarios como Byaku o Crazy Daymon 1 2 3 tu primer y último juego de celda? mi primer celda fue Ocarina of Time y The Wind Waker y el último que he jugado es Majora's Mask si tuvieras la posibilidad de jugar un juego antiguo y uno moderno cuáles serían? si te refieres a juegos que no he jugado serían a link to the past y metroid red otros juegos de nintendo y de otras compañías que te gusten? de nintendo los juegos de kirby, smash bros y metroid y de otras compañías están los terrareware como banjo kazoo y con que es bad for day gulu 01 pro pregunta que sagas vas a subir al canal? de kirby, tonkei con banjo y conker harás gameplays? tengo un canal dedicado a los gameplays, aunque esta algo inactivo cual seria tu reaccion que Mr. Beas te da mil millones de dolares xd? alejandro flakonski pregunta para cuando la riqueza en latinoamerica? cuando chave lo muera, o sea nunca spyro2000 pregunta cual fue tu inspiración para tu canal? los loquenderos que hablaban de videojuegos has jugado una vez los juegos de kirby? y cual es tu habilidad y personaje favorito? claro que los he jugado, mi habilidad favorita es espada y smash y mi personaje favorito es metanite cuáles consolas has comprado y cuáles son tus razones de comprarlos? técnicamente no he comprado una consola, porque aún no trabajo, y las que tengo me las dieron mis padres y las razones de porque las tengo es porque me gusta mucho nintendo podrías hacer un análisis a algunos juegos de mario que ninguna comunidad latina haya hecho? algún día lo haré cuál es el mejor y el peor juego de mario? el que considero el mejor juego de mario, es super mario galaxy y el peor sin contar la cochinadas de juegos licenciados por nintendo, sería mario party advance qué editor usas? kinemaster alguna vez has jugado la trilogía de smash? y cuál es el smash que se te hizo más difícil en cuanto dificultad, modos de juego, etc? si, el smash más difícil es super smash bros melee, tanto en los modos de juego, como en desbloquear los personajes gael-xg eloquender o clan of mouse pregunta ¿te gustan los juegos de banjo toy kazoo y como se llamen? si me gustan, he jugado el primero y el de game boy advance qué opinas de los juegos de mario? son muy buenos y entretenidos por alguna razón no te has pasado un juego? mario y luigi bouser incide story, no lo he terminado, debido a que me atore en algunas partes y porque estoy jugando otros juegos jose-lo-xd pregunta ¿oye subirás un vídeo de las betas de los celdas de bs? ya he subido un vídeo de los juegos, aunque son cuando usaba mi voz real mario pro 80 pregunta ¿disfrutas subir vídeos en youtube? claro, es muy entretenido ¿cuál es el vídeo que más has tardado en editar? el de la beta de metroid prime 2, debido a que lo hice con algo de flojera ¿para ti cuál es el peor juego de mario? hotel mario, una cochinada de juego ¿has jugado otros juegos aparte de los que has subido en tus vídeos? si, varios, como los de kirby ¿te gusta minecraft? es un juego que solo me divierte jugando en mundos creados por otras personas y jugando en multijugador ya que el modo supervivencia se me hace aburrido y el modo creativo me da flojera crear niveles aunque a veces me entretengo creando niveles ¿alguna vez has querido retirarte de youtube? no, de momento mario gamer 123 roblox pregunta ¿cuál fue tu videojuego que más te llamó la atención? conquer's bad for day ¿para ti que significa beta o base de desarrollo en un juego? cuando un juego no está terminado y tiene cosas que al final se eliminaron o cambiaron ¿algún día o decisión tuya tu crearías tu servidor de discord para tu comunidad? puede ser, si llego a tener más suscriptores ¿porque celda es tu personaje favorito y usado en tus vídeos? celda, yo no uso a celda, el personaje que uso se llama link y lo uso porque es mi personaje favorito ¿que youtubers de curiosidades te inspiraste o quisiste ser como el? no fue por un usuario en específico, sino por varios vídeos como los que se muestran en pantalla ¿cuantas consolas tienes actualmente? y si es así nombrame algunas un wii, un new 3ds xl, un nest mini y un switch ¿para ti que es mejor, una pc o una switch? una switch, porque es híbrida si tal momento hacemos crecer el canal tuyo ¿estas dispuesto a hacer un vídeo de face rebel? claro, cuando lleguemos a ser más de 10 mil suscriptores, les mostraré mi hermoso rostro juan felipe ríos pregunta ¿me saludas a mi canal de youtube hola soy jotita? saludos a tu canal jotita jorge jimenez pregunta ¿que consolas tienes? sería mi pregunta si viste desde el comienzo del vídeo, creo que ya sabes que consolas tengo salinverse pregunta ¿con que editas? kinemaster ¿que videojuegos aparte de los de nintendo has jugado? los de rareware y algunos de popcap ¿franquicia favorita aparte de celda? mario, metroid, kirby, etc. joshi azul pregunta ¿cuál es el juego que menos te gusta? et del atari 2600 si te llegues a encontrar por ahí, haz lo único katari hizo bien entre tanta mierda y malas decisiones entiérralo super mario wiki pregunta ¿alguna vez mostraras tu voz en un vídeo? ya lo hice, fue en mis primeros vídeos, hasta el de las curiosidades de Alink Bedouin Worlds y bueno gente, hasta aquí el vídeo espero que les haya gustado, y les agradezco a los que me hicieron preguntas, muchas gracias y bueno el celder 8 se despide, chao